todo tipo de acompañamiento y les cuento una anécdota muy interesante desde el laboratorio de electrónica de nuestra facultad cuando comenzaba la peor etapa de incertidumbre que vivimos a nivel de sociedad cuando se nos venía el encierro por la pandemia ocasionada por el virus que finalmente en la enfermedad COVID-19 nuestros técnicos estuvieron en el IPS poniendo a punto todos los equipos electrónicos que se iban a utilizar durante la pandemia y quizás eso no se conoce y me emociona un poco porque casi le perdimos a uno de nuestros funcionarios no tuvo miedo de ir a trabajar en medio de la incertidumbre pusieron a punto todos los equipos pero él se entendió estuvo internado, él, su familia pero le tenemos acá entonces, ¿con eso qué estoy significando? el compromiso de la universidad con la sociedad y hoy magníficamente hacemos entrega de vuelta de cuatro equipos informáticos totalmente refuncionalizados a diferentes instituciones a la unidad de salud de Santa María a las escuelas y al cuerpo de policías por lo tanto, para nosotros, una satisfacción servir a la comunidad a través de nuestro programa Unisustentable y a través del esfuerzo, del empeño de alumnos, docentes, investigadores de la Facultad de Ciencias y Tecnología muchas gracias por su presencia y sean bienvenidos ¡Gracias! Gracias por ver el video